¿Entonces aprendíamos esto o qué? Ah, ya se aprendió. Ah, bien. No me dijo. El nombre mío es Ignacio Arbera de Reservo, antioqueño. Tengo 72 años. Soy ingeniero civil, egresado de la Facultad Nacional de Minas. Mi especialización fue vías y tuve la oportunidad de trabajar en todos los campos de las vías. Que es carreteras. Trabajé más de 30 años en carreteras. Trabajé en aeropuertos. Fui el director de la construcción del aeropuerto José María Córdoba. O sea que tuve toda la oportunidad de conocer ese sistema de transporte. Y en los últimos 15 años trabajé ya en el tren metropolitano, o sea, metro. Y me retiré a ser asesor particular y a realizar mis hobbies, como este que tengo aquí a mis espaldas. Y seguí ya trabajando otro hobby que es la magia. La magia ya dentro de un grupo de magos. Y practicamos todos los martes la magia. Mi madre me cuenta de que como no pudo salir a darme los gustos aquí en Medellín, allá tuvieron que improvisar en una caja de dinamita la cuna y vivir en un campamento de ingenieros con un bebé recién nacido que todas las atenciones eran de los trabajadores y del ingeniero. Y entonces mi madre me dice que eso influyó en mí de tal manera que cuando yo estaba estudiando mi ambición era ser ingeniero, como mi abuelo y mi padre. Yo tengo una foto de unos, por ahí de unos 10 años, parado al frente de un tránsito. Que ahí tengo el tránsito todavía en la biblioteca porque era de mi padre y tengo esa fotografía al frente de un túnel de una central hidroeléctrica. Entonces la gente me pregunta, ¿y esa foto qué? No, yo desde los 10 años ya manejaba los tránsitos y ya era casi ingeniero. Tenía 10 años, pero era como una vida dedicada a trabajar para el desarrollo de un país. Vea, uno se remonta al principio de nuestra humanidad y uno encuentra que esas pirámides de Egipto, allá en Giza, uno dice, ¿cómo se construyeron esas pirámides? ¿Y con qué tecnología, por Dios? ¿Cómo hacían esas rampas en arena? ¿Qué cantidad de gente tenía que empujar? ¿Con qué dirección? Y eso es una obra de ingeniería de hace miles y miles de años. Como los mayas, que también ha sido un hobby mío y he visitado muchos santuarios de ellos en Guatemala y en México. Entonces la tecnología siempre ha existido a su manera. Ya la tecnología final, vemos que empezó con el barco, luego pasaron a los ferrocarriles, luego pasaron a los carros y muy realmente a los aviones. Pero es curioso ver que esas tecnologías son aceleradas por las guerras. Se va a convertir en eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es el qué? ¿Seguro, eh? Este es el nano. No sé qué hay nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no.